No se suspende la autonomía ni el autogobierno de Cataluña. Se cesa a las personas que han puesto ese autogobierno fuera de la ley y de la Constitución y del Estatuto. No se acaba con el autogobierno, se le recupera para la legalidad y para la convivencia de todos los catalanes.